Amigas y amigos de Vida Saludable, de nuevo salimos del estudio y estamos otra vez con Wagner Rocha, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. En esta ocasión nos venimos a la acuática Lomas de San Antón. La semana pasada ya nos introdujiste un poquito sobre lo que consiste el Insanity y fue como calentamiento, ¿no? Sí, la semana pasada fue un poquito más tranquilo, pero hoy sí vamos a subir muy bien la intensidad. Le van a subir el volumen al Insanity, cuéntanos un poquito sobre lo que van a hacer. Hoy vamos a trabajar la parte inferior y la parte superior y un poquito de brazo y pierna. Platícanos, para las personas que no pudieron vernos la semana pasada y que se tienen que interesar, porque se van a interesar del Insanity, ¿cuáles son los beneficios de practicarlo? Bueno, la verdad el cuerpo está hecho para estar en movimiento, no parado, entonces los beneficios para la salud son números. Te mejora la autoestima, el corazón, la salud, todo. Claro, pues te parece si vemos la rutina que nos tienes preparada. Perfecto. Venga, Triun. Tres, cuatro. Cambio. Otra. Arriba. Arriba. Otra. Arriba, más. Cambio. Izquierda, venga, arriba. Otro lado, cambio, atrás, abajo, atrás, cambio, otra, atrás, cambio, otro lado, cambio, cambio, abajo, separado abajo, atrás, cambiamos, una más abajo, atrás, cambio, otra, abajo, atrás, cambio, abajo, y separado abajo, atrás, cambio, otra, abajo, atrás, arriba, izquierda, abajo, y derecha, otra, otra, atrás, cambio, rápido, venga, una más, abajo, arriba, izquierda, abajo, y derecha, venga, otra, atrás, arriba, cambio, abajo, y arriba, cambio, abajo, y arriba, una más, abajo, venga, venga, cambio, otra, venga, izquierda, siempre con la izquierda, atrás, venga, atrás, venga, lateral, cambio, lateral, izquierda, venga, abajo, lateral, izquierda, venga, abajo, Paramos, estiramos, pie de izquierda, atrás, cambio, abajo, estira arriba, lateral, izquierda, derecha, otra, brazo, el otro lado. Bueno amigos, por hoy es todo, nos encontramos la próxima semana, y me puedes encontrar en las redes sociales como Wagner Rocha Francisco, Facebook e Instagram, wagner.rocha.f